Nuestro bachillerato era vergatario, o sea, lo que uno estudiaba y tenía que fajarse que si dibujo técnico. Yo nunca había aquí dibujo técnico. Yo aquí estoy de quinto año y entonces me pusieron, ¿qué materias quieres coger? Entonces yo cogí barro, como gozo. Marching band, ¿te imaginas que en el colegio de nosotros ya había dicho marching band? ¡Qué pinga! Todo el mundo ha escrito en el marching band, bajo de chan, 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 chan. Nosotros no servimos para eso. Yo me traté de meter en el coro toda mi vida para salirme de las clases. Háblanos de las historias contemporáneas relacionadas con la historia actual y la historia de Simón Bolívar y relaciona América Latina versus Rusia. Buenas, permiso, señor. ¿Cómo le va? Para que los muchachos del coro... Me probaron una sola vez. Entonces, claro, empiezan... Do, re, mi... Y la profesora que, claro, ahí se oía hijo de puta... Cállate tú. Cállate tú. Tú eres el problema, sal, mi amor. ¿Pero por qué? Tengo una voz angelical. Afuera, regresa a tu clase. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ENRIQUE ¡Aplausos! ENRIQUE Gracias por ver el video.